¿Tenés algún lugarcito? Bueno, el lugarcito siempre está, por lo tanto bienvenido, buenos días. Buenos días, es un placer estar en la radio, Charruba, y bueno, nosotros estamos con el compañero Carlos Cabrera, que es el coordinador a nivel nacional de los Fundos Sociales de la Constitución, que nos habla Julio Cardoso, que es referente de Paysandú, pero hoy estamos abocados en el festejo, en el decimocuarto, vigésimo cuarto festejo de los Fundos Sociales. ¿Cuándo se hace esto y dónde? Es el sábado 21, a partir de la... O sea, mañana, ¿no? Mañana, mañana. A partir de las 16 horas, donde el Fondo Social hoy va a festejar 24 años de su creación, y hay que hacer un poquito de memoria rápido, el Fondo Social que nació del 93, después de la huelga del 93, 84 días de lucha de los trabajadores, donde ahí no teníamos consejo de salario, lo que era una negociación bipartita entre los cabrones y los trabajadores, sin la presencia del Estado, y que necesitábamos tener la garantía de conseguir, aparte de un aumento de salario, pero también condiciones de vida adecuadas para los trabajadores. Y esas condiciones a veces no las teníamos, y fue la necesidad de crear este Fondo Social para dar beneficio no solo al trabajador, sino que a las familias. Hoy podemos decir que está consolidado el Fondo Social, que tiene a sus participantes, responsables de las cuatro cámaras de la industria, de la construcción y el ZUNCA. Y bueno, estamos en conjunto festejando 24 años, quizás en aquel momento de una lucha, pero hoy de una realidad, una realidad que tenemos consolidada en la atención bucal para los hijos de los trabajadores y las señoras, la óptica, deporte, vacaciones, escolar, ayuda psicológica, etc. Y vamos por más, vamos por más. Sí, hola, buenos días y gracias por el espacio. Sí, convocar para mañana sábado desde las 16 horas ahí en el teatro Eduardo Franco. Convocar a todas las familias de construcciones, abierto a todo público. Van a venir de la regional los compañeros de Salto, los compañeros de Artigas, Durazno, Flores, Río Negro Capital, YUN. Esas son las quinceañas. O sea, que es un evento bien importante por la participación de tanta gente de la construcción, ¿no?, que se va a dar cita. Sí, sí, está claro que es un festejo, va a haber una plaza de comida ahí, sin fines de lucro, que va a ser solo para la parte de la torta frita, para un botija de 5 años ahí que tiene una enfermedad bastante jodida. Después va a haber el resto de la plaza de comida, va a ser de las comisiones vecinales, de viviendas sociales, esa cuestión. Y bueno, la grilla va a arrancar 16 horas con los juegos inflables. A las 18 horas arranca Sociedad Anónima, los Aucho Patones, 19 horas Alberto Cúcaro, acá local, 19 horas Nahuel Lemes, 20 horas Sol Plena, acá de la ciudad, y cierra a las 21 horas Largona Carrero. Bueno, es un espectáculo que es totalmente gratuito, abierto a todo público, y bueno, esperemos que nos ayude el día para seguir construyendo fondos sociales, fondos sociales, la construcción entre empresarios y trabajadores. Y bueno, acá en el departamento de Paisandú venimos laburando muy bien, dentro del local sindical cada vez que venimos hay clases de taibondo, masajista, talleres de arte, y bueno, que falta todavía ni que hablar, pero venimos sumando año tras año nuevos convenios, ahora para el verano vamos a intentar cerrar un par de convenios que tenemos medio atados ya con las partes empresariales y alguna parte de la intendencia, con las termas, las excursiones, que el fondo nos cubre el trabajador un 70% de lo que cobra el bus, y bueno, la idea es ampliar a todas las familias de construcción y seguir haciendo acciones sociales, no es menores, también en las vacaciones de julio tuvimos cine viajero que llevó cada pueblito, que acá Paisandú es fácil, es decir, voy al cine, Trinidad, Durazno, es fácil, ahora los pequeños pueblitos a veces no pueden llegar al tema del cine, bueno, se llegó a 40 ciudades, la idea para el año que viene es redoblar con el cine viajero, que tiene una pantalla de 3D, de 5x3 con un audio excelente, y bueno, la idea es también poblaciones pequeñas que que le podemos llevar a la audiencia a toda la familia. Muy bien. Tenemos un sábado bastante completito, ¿no? Bien completo lo que tiene que ver con eventos, ¿no? Exactamente. Y acá con un evento con figuras de real jerarquía, todos, ¿no? Sí. Todos de destaque, y bueno, con entrada gratuita, yo creo que muchísima gente se va a comunicar ahí, ¿no? Hay que destacar también que la Ronald Carrera viene con toda su banda, no solo vienen ellos solos, sino que viene con toda su banda y todo su proyecto de reconocimiento y 40 aniversario de trayectoria de ellos. Lo mismo que se da en Montevideo en el Teatro Verano, va a ser espectáculo. Los Gaucho Patane también, Nahuel Leme viene con su banda, son plenas con toda su banda. Son números bastante, es un espectáculo que pocas veces se ve gratuitamente en una ciudad, ¿no? Sí, sí. Y esto lo que tiene el Fondo Social es que apuesta a que no sea solo el trabajador de la construcción, sino que sea la comunidad que participe también, porque también devolver un poco de lo que hemos generado con el apoyo de la gente, es fundamental. Sin duda. Ese es el camino del Fondo Social. Y el domingo de mañana, cerca de mediodía o al rato de las 10, tenemos la Feria Avenida de Soriano para quien quiera completar el domingo. Sí, ya, todo completo, ¿no? Todo completo, ¿no? Y no nos olvidemos, y esto para la gente que está en la organización, creo que es la intendencia que tiene a su cargo la organización, también está, como es, Paisandú, Flor de Ciudad. Flor de Ciudad. Acá en Plaza Constitución. O sea, empieza hoy y se extiende hasta el domingo. O sea que, un fin de semana bien de fiesta para el pueblo. O sea que la gente viniera de, que viene de otro lado, como sea en Desalto, que era un par de Goniú, Artigá también, Gichón vienen dos Goniú, de Jun viene, de Flor de Ciudad, de Flores, de Durazno. Participaron en la Flor de Ciudad y después se volcaron allá. Porque también, compartir nosotros una actividad junto con la intendencia, que también hay que destacar, digo, el servicio que nos brindó en el tema de ponernos a la luz y todo eso, este espectáculo, es fundamental. Y Paisandú fue elegido porque también tiene infraestructura. Claro. Este, no es lo mismo instalar un escenario, que hay que armarlo todo, cuando tenés un escenario natural casi, y lo complementás con la parte de luz, sonido, todo lo que lleva un mega obstáculo. Perfecto. Reiteramos, mañana la hora de comienzo. Sábado 21, a partir de las 16 horas, empezamos con los castillos. Nos olvidamos también que hay para los gurises un parque de inflables, que viene con todos, con peloteros, todos, para los gurises, empezar toda la tarde para jugar, y aquellos que no son tan gurises. Y después comienza la grilla de espectáculo, con las demostraciones de artes marciales, talleres de los fondos sociales, los gauchos patones, Sociedad Anónima, después sigue Alberto Cúcaro, Nahuel Lemes, Son Plena, y Sierra, la grilla, la Rona Carrera, con su patata. Muy bien. La mejor de las suertes en esto, ¿eh? Bueno, muchas gracias, y a las órdenes, y bueno, damos riesgo. El agradecimiento por la venida de ustedes, por la información, por la presencia de ustedes. Muchas gracias. Nosotros nos vamos.